Tú imagínate que llegas a un bar, te pides tu Coca-Colita, tu tapa de Brava, te pegas un homenaje. Y ahora llega la cuenta y son 5 euros por cerveza. Y no estás en Madrid. Algo ha pasado. Revisas, ajá, ajá, el IVA, tal. ¿Esto qué es? Un 20% de propina el camarero. Y tú no has dicho nada, viene incluido porque sí. Algo típico en Estados Unidos, pero no en España hasta ahora. Porque ya varios locales, tanto de Madrid como de Barcelona, están empezando a incluirlo. Eso sí, que no te creas tú que estás obligado a pagarlo. Las organizaciones de consumidores advierten de que no es obligatorio poner propina. Eso sí, te van a poner malacar. Avisan también de que puede ser un método de los empresarios para pagar menos a los camareros. Y aquí te vamos a resolver dos dudas. La primera, ¿es legal que propongan a los camareros que parte del salario lo cobren de estas propinas? Y la segunda, ¿a quién interesa esto? A empresarios puede, a camareros depende. Pero ojo, al gobierno. Ahora te explicamos por qué. Expertos en derecho laboral, consultados por COPE, señalan al artículo 26 del Estatuto de Trabajadores. Ahí se dice que el sueldo de un trabajador está formado por su salario base y sus complementos, entre lo que se incluye propinas. Entonces, el empresario lo usa para dos cosas. O para convencer a gente para que trabaje ahí, prometiendo grandes propinas. O para llegar al salario mínimo de convenio. Y ahí es donde se quejan, desde organizaciones de consumidores, que se utiliza para pagar lo que el dueño del bar no quiere. La recomendación, asegurarse por contrato que el empresario pone de su bolsillo si no llegan las propinas. Y bueno, ya piratadas varias, como contratos a media jornada, que en realidad son jornadas completas, con promesas de alta propina. Pues en ese caso, a denunciar la inspección de trabajo. ¿Y qué tiene que ver el gobierno en todo esto? Según los mismos expertos, las propinas exigen al empresario declarar esos complementos a la agencia tributaria para que tributen por IRPF. Ah, entonces, si el 100% de las propinas se declaran, más dinero para Hacienda, más dinero para el Estado, más recaudación. Una genialidad. ¡Gracias!